Hoy te traigo el top 5 juegos de Pokémon hechos por fans En el top 5 te voy a poner Pokémon Heard Gold y SoulSilver Sebi Island Y puedes jugar siendo Gold, la historia de las Islas 7, donde habrá un montón de legendarios Además de incluir Mega Evoluciones y Dynamax Y a Pokémon Kestal, la verdad es que este me gusta un montón No solo porque también tiene Mega Evoluciones y Dynamax y un montón de funciones más Sino que además es para GBA y tiene multijugador local En el top 3 os pongo Pokémon Espada y Escudo GBA No hay mucho más que decir, Dynamax y Mega Evoluciones incluidas En el top 2 te voy a poner a Pokémon Let's Go GBA Más que nada porque en su última actualización el juego se ve precioso Y no solo es que se vea precioso, tiene Mega Evoluciones, Dynamax Y sobre todo puedes capturar a todos los legendarios que hay a día de hoy Y en el top 1 es Pokémon Radical Red Tienes Mega Evoluciones, Movimientos Zeta, Dynamax, Raids Obviamente habéis tenido todos los enlaces de descarga a medida que han ido pasando los juegos Por lo que no olvides suscribirte a mi canal